bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos al segundo episodio del pueblo alien la semana que viene voy a subir un pequeño vídeo explicando todos los cambios que voy a hacer en el canal será una reforma completa tanto en este canal como en el canal de directos estad atentos a ese vídeo porque vuestra colaboración será lo más importante volviendo al tema en el vídeo de hoy veremos qué pasó con los xenomorfos restantes y sobre todo con el yauja comúnmente conocido como predator la policía decidió rastrear el coche patrulla al ver que su unidad había desaparecido por completo pero nadie daba señales desde el pueblo en el que se encontraba la policía supuso que se encontraban ante un posible ataque armado con rehenes por lo tanto decidieron enviar a las unidades del homón las unidades especiales de la policía rusa que por cierto hace poco hice una mini película con ellos si no lo has visto aún la tenéis en los últimos vídeos subidos al canal bueno continuando con el prólogo de este episodio las unidades del homón llegaron esa misma noche al pequeño pueblo sin más que añadir os dejo con el vídeo espero que os guste bien ya tenemos preparados ya la espera a nuestras unidades de exploración aquí tenemos a la primera y aquí tenemos a la segunda contaremos con una tercera únicamente por si la necesitamos que la tenemos justo aquí en medio como no sabemos exactamente qué es lo que vamos a enfrentar dentro del pueblo pues tenemos más unidades de respuesta así que bueno sin perder más el tiempo vamos a enviar aquí al pelotón 1 venga adelante y el pelotón 2 irá por la carretera tendrá que explorando toda esta zona además por la carretera no sé si recordáis que fue donde explotó el autobús venga vamos a centrarnos poco a poco también vamos a ir controlando el pelotón 1 el del flanco izquierdo ahí tenemos al 2 justo ahí delante y siempre con los ojos bien abiertos el enemigo parece que está oculto no tenemos ni una sola pista de él vamos a subir por aquí ahí tenemos al pelotón 1 que se ha detenido y nosotros vamos a adentrarnos el pelotón 2 ha detenido aquí porque han visto que justo delante tienen a un autobús en llamas vemos algo inteligente no avanzar aún pueden estar cerca de esa zona así que lo más apropiado es ir en equipo todos juntos los dos pelotones unidos bien todos en formación de momento medio pueblo asegurado pero con dos avanza un poco más eso es pelotón 1 adelante bien continuamos siempre cubriéndonos vale he tenido que reposicionar a estos porque uno ha decidido irse solo por allí continuamos con nuestras operaciones pelotón 2 aquí adelante siempre cubriéndonos eso es pelotón 1 continuamos mirad otra vez se ha colado uno por allí pero bueno supongamos que ya ha limpiado la casa se ha colado por la puerta trasera y ha despejado la zona venga dos ahí y uno aquí controlando todos los puntos muertos avanzado un poco más y dos hasta aquí eso es buen trabajo cubrimos al pelotón 2 mientras avanza y ahora vamos a controlarlos un poco más porque en esta zona no hay precisamente muchas coberturas así que a explorar ya tenemos prácticamente tres cuartos del pueblo despejados así que todo va podríamos decir que bien aún no nos hemos topado con el enemigo venga pelotón 1 adelante hay que avanzar un poco más por allí por ejemplo aquí venga vamos chicos os cubro colocaros allí delante y vosotros por aquí eso es vale ya estamos llegando a la zona de la gasolinera así que vamos a llevarnos al pelotón 1 por esta zona y el pelotón 2 que nos siga por detrás venga uno aquí vamos al quitamiedos y el 2 que se cubra en la valla o mejor los envío al otro lado de la carretera a la otra zona del quitamiedos la de la gasolinera vale parece que esto también está parcialmente despejado uno al otro lado vamos eso es y el 2 conmigo vamos a adentrarnos un poco más en en lo que ya es descampado tenemos un par de casas más por aquí vamos a explorarlas vale quedaros ahí y me voy yo solo por esta zona habrá alguien aquí vamos a verlo no despejado creo que este sótano no está terminado bueno vamos a continuar una caseta de perros que por cierto ya tenemos perros de guerra así que próximamente tendremos algo muy guay con perros pero bueno lo de siempre sed pacientes conmigo ya sabéis que tardo demasiado en subir vídeos pero sobre todo es porque es verano y estoy bastante ocupado pero no os preocupéis que ahora en septiembre por lo menos tendréis creo que dos vídeos semanales no estoy muy seguro pero voy a intentarlo continuamos por la gasolinera aunque esta zona parece que está bastante despejada no tiene tantos sitios donde esconderse porque es una zona muy abierta pero bueno vamos a entrar el pelotón 2 está justo allí delante no sé si veis la linterna venga arriba vale chicos cubriros aquí esto sí que es zona de descampado y parece que tenemos nuestra primera figura desconocida parece una especie de animal o al menos ese es el pensamiento que estarán teniendo nuestros hombres vamos a acercarnos los dos equipos a la vez equipo 1 avanzando y equipo 2 en posición bien todos al suelo parece que es extraño ser nos ha visto juego discreción vale está eliminado a ver iros para atrás que os va a quemar no sé si recordáis que el ácido de los de los xenomorfos prácticamente incendian todo así que hay que tener cuidado con acercarnos a él a ver lo que os iba a explicar es que esto es un pequeño fallo del mod a veces cuando los mata se quedan parados y con esta figura pero bueno cuando pulso la uve se ve claramente que está muerto así que lo que haremos simplemente es irlos borrando para no confundirnos con los vivos en fin ya hemos eliminado a nuestro primer enemigo no sabemos exactamente qué es lo que era pero lo hemos abatido en central no podemos explicar exactamente qué es lo que hemos abatido porque no estamos seguros pero nos han enviado a continuar creo que lo que voy a hacer es dividirnos un poco estamos demasiado juntos una emboscada ahora mismo sería algo letal para nosotros de hecho mirad allí delante tenemos más figuras enemigas no disparéis aún esperad mi orden bueno vale disparad si queréis vale a ver atención todo el mundo están yendo por el pelotón 2 algunos ya están eliminados hemos abatido un pequeño grupo pero se están aproximando muchos vale está abatido esto es muy muy confuso hay tantos que están de pie que no sé exactamente a quién hay que disparar vale echados para atrás hay demasiado ácido por allí pero que no más mucho más vale estos están matidos estos dos no salid del ácido salid del ácido os va a consumir el ácido mirad lo que os he dicho vale creo que nos han eliminado a bastantes hombres vamos a regruparnos aquí venga todos aquí pelotón 1 y 2 voy a hacer una limpieza de todos estos cadáveres mirad son todos cadáveres no mola nada que se queden de pie pero bueno aún no han arreglado eso así que tendremos que conformarnos con lo que hay a ver hemos perdido a un total de 6 hombres hemos avisado ya central y parece ser que quieren que continuemos en caso de que creamos que necesitamos apoyo lo único que nos van a enviar es al tercer pelotón que no es gran cosa pero es algo hemos avanzado demasiado como para echarnos atrás o eso es lo que nos han dicho desde central a ver un momento que me estoy dejando el pelotón 1 atrás vale dejamos aquí al pelotón 1 cubriendo la entrada que tenemos por allí otro por detrás chicos vale abatido este también verdad si que tenemos allí otro más es que se ha acercado demasiado vale vamos a echarnos un poquito para atrás que como nos salta el ácido la habremos guiado bastante vamos a coger a este otro mierda 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 demasiado rápido y aquí también vale abatido fuera fuera del fuego venid conmigo por aquí por aquí ¿cuántos hemos perdido? 2, 4, 6 vale hemos perdido a 4 hombres hemos abatido bastantes xenomorfos ¿verdad? si mientras tanto vamos eliminando todo esto que hay demasiados cuerpos bueno visto lo visto que hemos perdido a un pelotón entero pues vamos a necesitar el apoyo del pelotón número 3 así que mientras van llegando vamos a seguir explorando necesitamos saber que tienen por aquí sobre todo donde están nuestros compañeros los de la policía los que llegaron primeros y si encontramos también a los habitantes de este pequeño pueblo pues mejor que mejor pero hay que tener mucho cuidado porque obviamente dentro de estas casas podemos encontrarnos a a otro xenomorfo cosa que no queremos porque ya habéis visto que son peligrosos hasta cuando mueren vale esta zona está despejada vamos a ir al otro lado también parece parcialmente despejado quedaros ahí y cubridme de la espalda yo me voy a adentrar por aquí vale aquí no hay nadie solo nos queda esta caseta que creo que tampoco hay nadie entrad vosotros despejado ¿verdad? bueno pues mientras va llegando el pelotón 3 vamos a reagruparnos vamos a formar el pelotón 1 eso es atención nueva emboscada fuera de ahí fuera de ahí rápido rápido vais a quemar lo he dicho ¿qué es eso que ha sonado ayer? chicos creo que tenemos algo justo allí al fondo no sabemos exactamente qué es lo que hay pero mientras tanto eliminar al resto de xenomorfos echadlos para atrás echadlos para atrás mierda se acaba de consumir el fuego elimina este elimina este ayúdame gracias bien vale son demasiado xenomorfos no sé qué esperan los refuerzos para llegar pero aún no han llegado vale ese está eliminado hay algo que está matando xenomorfos por allí también no sé exactamente qué es lo que es pero hemos quedado tres vivos aquí otro xenomorfo dos más aquí vale este no muere y no sé si eso que está por allí nos querrá ayudar bien ha llegado el pelotón número 3 genial bueno con el pelotón número 3 creo que podremos ya limpiar este tono aquí estamos disparando atención chicos fuera de ahí porque viene a por mí ha ido directamente a por mí el capullo juego todo ¿dónde está? madre mía corre corre vete de aquí no hay nada que hacer vale viene a por mí me está disparando uff me acaba de reventar bien reventado todo el equipo número 3 el 2 y el 1 han caído todos nuestros hombres han sido literalmente aplastados y no conseguimos obviamente conseguir una señal de ellos así que vamos a enviar a las unidades restantes de los homo a explorar qué ha pasado no sé que venga el predator antes a nosotros vale fuera de aquí fuera de aquí madre mía todo el mundo juega a descripción ¿por qué viene a por mí? vale no no ha ido por aquí menos mal Dios mío la que está liando el predator voy a necesitar apoyo chicos esto es un caos brutal ¿dónde está? aquí está vale vale voy a necesitar a todas las unidades los que están dentro de los coches que salgan ya fuera de aquí los otros dos acercaros también un poco más estos dos de aquí atención tenéis movimiento libre vamos a coger el policía adiós policía mierda cada unidad que cojo explota vale solo queda este soldado ¿verdad? sí y creo que no le queda mucho mucho vale me ha cazado acaba de eliminar a todas las unidades de policía que había aquí estábamos muy fuertemente armados y aún así no ha servido de nada contra el predator menuda limpieza acaba de hacer no hemos durado nada bueno chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo si ha sido así ya sabéis y nos vemos en el siguiente si queréis que esta historia continúe a ver cuál va a ser la siguiente parada del predator pues darle muchos likes si veo que os gusta mucho pues continuaré esta miniserie dicho todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gracias a todos